Pero si no se parece a ti, entonces sí. Chimaurifeo. Ah, cabrón. ¡Oh, pichala! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo con este pichala, culero! ¡No mames a la verga! Esta mamá tiene como balas infinitas a la verga. ¡Qué pedo! ¡La verga, güey! ¡Qué pedo! ¡No mames, güey! Esta lo va a sacar, güey. ¡Al tiro! ¡Ah, no es perder! ¡Ay, me mató la... ¡No mames, déjale! ¡Saco un clip a esa mamada! ¡Se vive, mamo! ¡Ah, ah, ah! ¡No, me está dando un putero de la...